En una nutrida audiencia, Colombia Compre Eficiente adjudicó el contrato por 430 mil millones para garantizar la alimentación escolar en Bogotá hasta el 2019. El proceso que terminamos adjudicando hoy de la mano con la Secretaría de Educación Distrital es los refrigerios para los niños de Bogotá, son 730 mil refrigerios. Se presentaron 57 propuestas y 36 resultaron adjudicatarias. 71 alimentos para usar estos nuevos refrigerios escolares a partir de noviembre de este año. Tenemos ahora yogur griego, tenemos torta de zanahoria, quisimos meter o incluir alimentos adicionales. Entre los ganadores figuran cinco personas investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización. Juan de Jesús Alemán, Juan Carlos Almanza, Jair Humberto Becerra, Diana Lucero Gualteros y William Fajardo. Lo que necesitamos es efectivamente ya las sanciones definitivas por parte de la Superintendencia y también por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estas empresas pueden seguir participando, no existe ninguna inhabilidad. Pese a las personas investigadas, el distrito destacó que el PA en la capital pasó de tener 12 proveedores de alimentos a 36.